Greetings from Sunny South Texas. Yo me llamo Noemi y en este día les quiero compartir un mensaje que titulé Jesús, el agua de vida. Y este mensaje fue inspirado por esta botellita de agua que compré en Home Depot. Y las personas que me conocen saben que yo antes no era alguien que le gustaba tomar mucha agua. Es más, prefería tomar esta. La soda. Pero gracias a Dios pude superar, ¿verdad? Mis tendencias de querer tomar la soda. Y yo creo que hay mucha gente, si les das esta opción, que han trabajado todo el día en el sol, o han hecho ejercicio, o han caminando todos los días las tiendas y llegan a la tiendita, a la tiendita o llegan a la máquina de refrescos, siempre hay estas opciones. Y la mayoría del tiempo yo siempre miro que escogen esta en vez de esta cuando hay mucha sed. Y la verdad es que esta si calma la sed por un momento. Pero lo que pasa es que te da más sed después de que te la acabas. En vez de calmarte la sed, te da más sed. Esta te quita la sed. Pero siempre preferemos esto. Y el Señor me comenzó a recordar que Él es el agua de vida. Y muchas de las veces no queremos llenarnos del agua de vida. Y vamos buscando ser llenadas por esto. Esto puede representar droga, puede representar relaciones malas, alcoholismo, puede representar afanes de trabajo, puede representar cualquier malicia que tendramos, cualquier vicio que tendramos. Esto puede representar eso. Porque en veces estamos buscando ser llenos con esto. Y sí satisface. Hay muchas personas que me han dicho, yo tomo, yo necesito que tomar, me siento tan estresada. Me tengo que fumar un cigarro. Me tengo que tomar una cerveza. Me tengo que tomar un shot, un de un, de un trago, un trago fuerte para que me relaje, para que me quite el estrés. Y la verdad es que estas cosas sí funcionan por un momento. Hay personas que andan teniendo relaciones fuera del matrimonio. Hay personas que están en lo que se dice, no strings attached. Y lo hacen en el momento porque quieren el placer, quieren sentir el cercamiento, quieren no sentirse solos o solas, ¿verdad? Y trae una satisfacción. Pero la satisfacción es temporada. Y te deja más seca, te deja vacía. Y es lo que hace, es lo que hace esto. Yo conocía personas, he tenido amistades en el pasado, que me llamaban un sábado o un domingo, ¿verdad? Después de una noche de fiestas. Y me decían, no, en mí, no, me la pasé de maravilla. Conocí a tal muchacho y estaba bien guapo y fuimos para acá y tomé esto y fumé el otro y hice esto. No, hombre, estuvo tremendo. Te la perdites. Y yo nomás escuchaba porque yo realmente nunca participaba con mis amistades. Cuando yo era más jovencita, mis padres no me lo permitían. Entonces yo nomás las escuchaba. Y a los cuantos días, estas mismas personas llamaban y decían, ¿sabes qué, Noemí? Yo ya no sé qué hacer. Yo ya estoy fastidiada con mi vida. Yo ya quisiera estar muerta. Yo no, yo me quiero quitar la vida. Yo me siento horrible. Yo siento que yo no valgo. Yo siento que nadie me quiere. Yo siento que yo no sirvo. Y yo estaba escuchando la gente de esta persona decir esto. Y decía, pero si me acabas de decir que tu vida era una maravilla, que todo estaba hermoso, que todo estaba perfecto. Y yo me quedaba bien confundida. Pero algo aprendí muy temprano, que ahora ya lo puedo entender más, es que se estaban saciando de esto. Se estaban saciando de lo temporal. Porque todas esas cosas, esos vicios, y que los bailes, y que toda cosa, sí trae una sensación temporada. Sí llena por el momento ese vacío. Pero cuando ya pasa el lujo de esa borrachera, cuando ya se pasa la noche, te quedas vacío y te quedas solo. Y si tú en tu vida estás buscando algo que te llene, algo que te haga contento, algo que te haga feliz, algo que te haga sonreír, algo que te dé paz. Te estoy diciendo que eso solamente lo vas a encontrar en la agua viviente, que es Jesucristo. Él vino y murió por ti, y por mí, y Él te ama, y Él te quiere dar una vida, y una vida en abundancia, donde tú no necesitas ningún alcohol, donde no necesitas ninguna droga, donde tú no necesitas nada. Solamente estar en Él. Yo te voy a decir que hemos estado en el ministerio casi cinco años, y en estos cinco años, hermanos y hermanas, me han venido a mí pruebas y luchas tan fuertes, que yo antes no las había conocido, como yo las he pasado en estos cinco años. Pero yo te puedo decir que estos cinco años que he vivido, han sido los años de más victoria, los años de más gozo, de más felicidad. Es lo que hemos vivido, y es lo que Cristo ofrece, ¿no? Él te está ofreciendo una vida sin problemas, porque dice su palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero Él ya venció el mundo. Aquí vas a tener problemas, pero los problemas no son los que acaban. Lo que acaba es cómo tú te sientes, y Cristo viene y te da paz. Sabes que puede estar el mundo cayéndose por tu alrededor, pero si tú tienes la paz de Dios dentro de tu corazón, mi hermano y mi hermana, te voy a asegurar que tú vas a estar firme y para adelante. Cada vez que sepas que algo está pasando, vas a decir, no sabes qué, yo voy a seguir adelante. No me importa quién o qué se levante contra mí. El Dios que yo sirvo es más grande y más fuerte, y yo sé que yo estoy bajo de las alas de mi Dios. Y tú sigues adelante, porque tienes esa seguridad, esa seguridad que solamente Cristo da. Y tienes aquí adentro, estás tan llena, estás tan lleno. Yo era una persona, hermanos, que yo estaba impuesta a que mis padres me daban todo. Fuimos suficientes bendecidos que siempre nos prohibieron bien, prohibieron bien para la familia. Y yo me creí que me gustaba todo lo bueno, me gustaba la ropa bonita, me gustaba andar peinada bien bonita, me gustaba el maquillaje, me gustaban los carros buenos, me gustaba lucir de lo mejor. Pero ¿sabe qué? Yo vivía una tristeza, una soledad, una depresión tan fea que nadie sabía. Toda la gente sabía de Noemí y sabían que Noemí era una persona linda. Y sabían que Noemí era una persona ayudadora. Y sabían que Noemí era una mujer honesta. Pero lo que no sabían era que cada noche yo me iba a dormir llorando, yo me iba a dormir triste. Yo no podía con los sentimientos, yo no podía con mis pensamientos. Y yo seguía comprando y no pasaba semana que yo me compraba algo nuevo. Y yo quería andar siempre luciendo de lo mejor. Y yo no tengo nada contra las cosas materiales. No creas que yo esté predicando contra los materiales. Y toda cosa buena viene de Dios. Pero lo que te puedo decir es que aún esas cosas no llenan. Aún estar bien bonita, aún estar bien peinado, aún tener el carro más bonito, aún de ser el más galán de todos, tú puedes sentirte bien vacío. Porque nada de eso llena. Tú puedes estar en medio de una fiesta donde todos tus amigos estén. Y haga mucha cerveza, haga mucho baile, haga mucho todo. Y tú todavía te puedes sentir vacío porque algo está pasando. Tú puedes estar allí en tu casa, puedes estar donde quiera. Y puede estar tu casa de lo mejor. Puedes tener plasmas, puedes tener siones hermosos, puedes tener la casa más hermosa. Y tú todavía no vivir en paz porque te falta algo. Y lo que te falta, mi hermano y mi hermana, si tú te sientes así, cuando ves que ya lo tienes todo. Tienes ya el esposo, tienes los hijos, tienes tu casa, tienes tu trabajo, tienes tu carro, tienes todo. Y dices, ¿por qué me siento así, algo pasa? ¿Por qué todavía no me siento satisfecha? ¿Por qué no me siento satisfecho? Eso es un señal de que tienes mucha sed. Y tienes sed de lo único que te puede llenar. Puedes tratar de llenar ese vacío con soda. Y si te va a llenar, te llenará. Pero solo un rato. Dice la palabra en San Juan 4.13. Dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Dice, más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. Y esa es Jesús, ese es Jesús y esa es la agua que le está ofreciendo. Una agua que se vive reproduciendo dentro de tu sed. Debe la fuente, es la fuente insecable, es la fuente que siempre está brotando. Únete a esa fuente. Y tu vida, te aseguro que va a ser mejor. No te aseguro que no te van a llegar problemas. Los problemas siempre van a haber. Pero vas a estar de mano a mano con Jesucristo. Y decir, Señor, no importa donde tú me lleves, pero mientras que tú no me sueltes la mano, Señor, yo estaré bien y yo caminaré contigo. Señor, dame a mí el esfuerzo. Dame a mí la fe. Dame a mí el poder. Dame a mí la fuerza. Dame a mí la seguridad para seguir caminando. Y cuando no pueda caminar, Señor, cárgame, Señor, pero no me dejes que me quede atrás. Y tú tienes que venir al Señor y decirle, Señor, yo necesito de esa agua viva. Ora conmigo en esta tarde, si tú necesitas una oración. Quiero que ores esto. Padre, Señor, en esta tarde, Señor, yo me llevo a ti, Señor, dándote gracias, Señor, por este día que tú me has dado, Padre. Y yo, Señor, quiero conocerte más. Yo te pido, Señor, que tú te reveles a mí de una manera muy especial. Y te pido, Señor, que de esta agua que ha predicado en esta tarde, Señor, mi hermana, que tú la hagas, Señor, una realidad en mi vida. Y que yo te pueda conocer y que yo pueda refrescarme, Señor, en esa agua, Padre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Yo los amo en el amor de Cristo. Y si tienen una necesidad o tienen unos comentarios o preguntas que gustan hacer, pues pregúntenos. Yo me llamo Noemi Girón. Es pastora de la iglesia, junto con nuestra familia, con mi esposo. Decena de Vida Church en Mercedes, Texas. Estamos aquí para servirles. Dios me les bendiga.